habéis escuchado las campanas de esta iglesia hola nos encontramos en turno si lo digo bien turno el nombre es este hemos estado manejando unas cuatro horitas para llegar aquí desde parís hasta turno y hemos venido por una razón hoy es día 2 de noviembre y es el cumpleaños de mi marido hoy cumple 30 años y él estuvo en esta ciudad porque es una ciudad aunque para mí diría que es como si fuera un pueblo no tiene muchas cosas es pequeñito pero es más simpático mi marido estuvo trabajando aquí durante unos años aproximadamente cinco años no trabajaba durante todo el año sino que venía temporalmente algunos meses él empezó aquí en 2015 y estuvo hasta 2020 aproximadamente y como regalo de su cumpleaños pues hemos venido aquí aunque no lo teníamos planeado de nuestro viaje por europa todo lo que viene a ser francia bélgica y los otros países no estaban en nuestra lista porque no queríamos venir aquí nosotros queríamos ir a andalucía pero lamentablemente por el tema de las inundaciones tuvimos que cambiar la ruta y en vez de ir andalucía pues hemos venido a francia bélgica por lo tanto hoy hemos venido para visitar este esta ciudad porque es muy bonita nos vamos a ir esta noche no nos vamos a quedar aquí esta noche solamente hemos venido para dar una pequeña vuelta vamos a cenar aquí y después nos vamos a ir a nuestro alojamiento que nos queda una hora de camino mañana vamos a volver aquí porque mañana es domingo y nos queremos quedar todo el día y queremos ir a la iglesia al lado de la iglesia lo que encontramos es una zona muy comercial por aquí hay muchas tiendas de ropa hemos dado una pequeña vuelta antes hay tiendas de ropa bares restaurantes aquí de hecho también hay un restaurante nosotros vamos a ir en la otra parte para comer después y el marido estuve viviendo durante dos años en una calle de estadio que la anel estuvo dando muchas vueltas por esta por esta ciudad siempre me sale pueblo porque para mí la en toda la estructura parece como si fuera un pueblo de españa pero no es una ciudad me gustan las casas como se ve mañana voy a hacer fotos por aquí hoy no se puede porque no es bastante tarde y no quiero fotos de noche yo quiero fotos de día este es el bus mirad turno aquí está la rebequita está muy contenta y acaba de comer su leche lo que tenemos aquí enfrente es un castillo del duque brabante algo muy curioso es que este castillo parece que existe desde el año 1111 buenos días nos vamos de nuestro alojamiento hemos estado muy bien aquí y se ha comido muy bien el desayuno todo bien y es hora de irnos este es el parking del alojamiento el hotel es este de aquí cuesta mucho en plan la noche vale 180 pero gracias a booking hemos tenido un descuento y solamente hemos pagado 112 y ahora nos vamos la parte buena es que el alojamiento se encuentra a 12 kilómetros de la capital de méxico de bruselas y está muy bien porque en unos en un corto de hora 15 minutos 20 minutos ya llegas al por ejemplo al parlamento europeo la verdad este alojamiento cree creo que es uno de los mejores en que yo he estado en muy bien me ha gustado el desayuno la limpieza todo súper bien os dejaré por acá el nombre y el link por si alguien quiere venir aquí gracias a booking que hemos pagado muy poquito por este alojamiento deberíamos pagar mucho más pero booking nos lo ha ofrecido muy barato gracias booking tengo que confesar que hace mucho frío pero mucho frío estoy con esta chamara que es bastante gruesa la intención de hoy es ir a un mercadillo que venden cosas muy antiguas me gusta mucho esta casa de aquí me he traído la cámara fotos porque quería hacer fotos pero lamentablemente hay mucha niebla y no puedo hacer fotos bonitas porque claro con la niebla y tal no se ve casi nada pero bueno como siempre las hojas por acá de los árboles están caídas lo que a mí más me gusta y nada aquí enfrente tenemos el mercadillo no sé si os acordáis por la noche yo había hecho un vídeo de aquí del castillo de noche como se veía y ahora lo tenemos de día pero con mucha niebla lamentablemente por aquí ya directamente empiezan las cosas antiguas a ver qué hay por acá son tan antiguos estos creo que vale 3 euros este es el mundo de los relojes más antiguos o meses muy antiguo ese es de películas algo curioso es que la gente se trae sus propias mesas y directamente están poniendo toda la mercancía y bueno la gente va mirando y si encuentra algo bueno bonito barato lo compra a ver que las cosas antiguas están muy de moda últimamente y la gente paga mucho por tener antigüedades pero esto va para gustos la del castillo del 1110 todo esto de aquí son herramientas para el campo estas nos harían falta para nuestro huerto mirar aquí cuántas cosas interesantes esto ya no viene a ser la cosa del campo pero quien sabe herramientas esto me gusta más mira por ejemplo esto de aquí es muy bonito y cuesta ocho euros de super bonito y después he visto esto con 10 euros que me encanta también y está bien conservado hay no esto chiquitito también estos me gustan en la señora tiene también algunos bolsos para vender anillos 50 céntimas para ponerlos y tal cual no como decoración esta señora de aquí vende cosas interesantes lo que pasa es que son caros por ejemplo un vasito de 5 euros porque son de américa me está diciendo bueno también me lo he enseñado por ejemplo estos de aquí también me gusta pero casi todo ahora para mí son caros de no pagar y mira por este platito así yo pagaría dos euros como mucho pero bueno ha dicho que no que vale más bueno por lo tanto nada vamos a coger esto de aquí esto es lo que hemos comprado son de portugal son muy bonitos bueno luego os voy a enseñar me ha gustado bastante el mercadillo yo me esperaba a otra cosa pero está muy bien para dar un paseo un domingo y comprar cosas antiguas muy bien también hemos comprado algo que lo vais a ver después a ver estoy enamorada con estos productos mirad ocho euros pero tú el diseño que tiene es espectacular me encanta 15 euros una pero los dibujos y yo pensaba que se había acabado el mercadillo pero no entrando hemos estado por ahí afuera entrando por aquí en esta puerta hay muchas más cosas para comprar hemos comprado un juguete para la niña y de verdad es que hay cosas que me encantan aquí la señora que está vendiendo cosas de cocina pero son bastante caros tengo que confesar esto nos hemos ido y vamos a volver porque hemos encontrado aquí un señor que es muy simpático nos quiere vender una caja que hay una cámara foto y un trípode y bueno al final sí que lo vamos a comprar porque es muy simpático a ver la cámara está para tirar pero el trípode he dicho mira quién sabe a lo mejor será bien le haré uso para el móvil es esto de aquí el señor está ahí esperándome a ver esta es la caja es que me da mucha risa porque está bastante mal a ver os voy a enseñar aquí la cajita mágica es que no podía grabar ahí porque el señor pues claro no no le gustaba pero bueno vamos a abrir la caja y vamos a ver os quiero enseñar qué es lo que hay dentro para que lo podáis ver también al final nos ha pedido cuatro o tres euros pero bueno le hemos dado cinco euros pues bueno para darle más representa que aquí se pondrá el móvil o la cámara esta es la cámara que es súper mega antiguo vale como se puede ver tiene también una corea esto no sé qué es una funda no una funda esto es ahí está mojado hoy que asco tiene luz y todo y esto claro el señor siempre nos estaba diciendo en castellano todo completo todo completo pero bueno no lo hemos comprado esto no sé qué es y este es el trípode nos ha engañado un poquito no que el señor a ver pero también me da la penita por él porque va mucho tiempo ahí queriendo vender esta caja la hemos comprado pues para ayudarle un poco ya está hemos cerrado la caja y nos la llevamos muy bien me la llevo para casa poca broma pero esta caja pesa bastante la llevo aquí madre mía esto me está pesando mucho algo interesante de turno es que tiene esta zona que es como un mini puerto y se dedica a la pescadería y justamente aquí enfrente hay un bar bueno que sirven pizza pasta burgar cosas de estas tengo que confesar que hace mucho frío hoy es 3 de noviembre y la verdad es que me estoy congelando mis manos la cara todo porque hace mucho frío aquí tenemos el lago que viene a ser así de grande mirando yo creo que este en verano se ve muy bonito pero ahora lamentablemente si hace mucho frío con la niebla y eso pues dificulta un poco las vistas no se puede ver muy 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 bien no se puede apreciar del todo lamentablemente no tenemos una bonita vista por la niebla algún día vamos a volver aquí en un verano con mucho sol para tener unas vistas perfectas muchas gracias muchas gracias ¡Gracias! Estos días me toca cocinar algo, es broma. Bueno, nos hemos cambiado de alojamiento y hemos llegado en un apartamento aquí en Ambers. Hemos llegado en Ambers, gracias a Booking hemos conseguido un apartamento muy bonito. Booking me está haciendo cupones de regalo en este viaje y tenemos alojamientos bastante barato. Por lo tanto, aquí voy a dejar este vídeo porque la Rebeca ya está llorando. Gracias por verlo, os podéis abonar a mi canal porque es gratuito y nos vemos muy pronto. ¡Un saludo!